Música Pues cariño en la forma que aquí trabajamos muy a gusto aquí en el campo como dices tú, tenemos amigos, tenemos todo compañeros de trabajo Música El campo es importante porque aquí saco para sostener mi familia Música Música El trabajo, la caña empieza desde que está chica hasta el tamaño que ahorita la vemos que es grande y es donde se corta se lleva el ingenio de caña y es donde sale el azúcar Música Música Trabajamos fuerte duro pero con ganas Música 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 Música